Domingo 12 de mayo de 2024 La Ascensión del Señor Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Jesús resucitado se apareció a los once y les dijo Vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará Y estos prodigios acompañarán a los que crean Arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas Podrán tomar a las serpientes con sus manos Y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño Impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo Y está sentado a la derecha de Dios Ellos fueron a predicar por todas partes Y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que las acompañaban Palabra del Señor Y el Señor Jesús fue llevado a las serpientes con sus manos ¡Suscríbete al canal!